¿Qué es el club de pesca? ¿Qué es el club de pesca? Bueno, la verdad que ya hemos casi recorrido todas las instituciones de la ciudad y bueno, en estos casi cuatro años de mi mandato como legisladora, la verdad que hemos tratado de ayudar a todas las instituciones y bueno, está abierto para el nuevo mandato, para las instituciones que necesiten, simplemente con una nota nosotros lo tramitamos y lo gestionamos. Es sumamente importante, como decía Mariana, creo que el tema del deporte es una herramienta fundamental para los chicos, para los jóvenes, un lugar donde sean contenidos, donde puedan compartir con amigos, creemos que es fundamental, nos han recibido muy bien, la verdad es que se sienten muy agradecidos de que se acuerden de que tienen necesidades y por ahí con elementos deportivos, que quizás no es una cuestión tan importante y tan de fondo, pero para ellos hoy les suma mucho en el trabajo cotidiano. ¿Instituciones que trabajan mucho? Villa del Río, metido muy en el barrio y Club de Pesca con toda la antigüedad que tienen. Son instituciones muy valiosas, el Club de Pesca quizás es una institución más conocida en la ciudad porque tiene muchos años en la trayectoria, pero también las que en los barrios trabajan hoy generan una contención muy especial, sobre todo en los momentos que hoy se viven en nuestro país. Creemos que el deporte es una salida fundamental para los niños, para que tengan una actividad y tengan un lugar donde compartir con sus amigos. Dentro del Consejo de Representantes, uno de los puntos para trabajar es este, ¿no? El deporte. Sí, creo que es un tema que hay que trabajar muy a fondo. Cuando nosotros venimos con Mariana detectando que los clubes tienen grandes problemas, sobre todo tienen un problema muy importante con los espacios para hacer deporte. Los clubes de fútbol nos manifiestan constantemente que les cuesta muchísimo utilizar el polideportivo municipal porque son muy muchos equipos y pocos espacios. Creo que es momento de pensar, con el nuevo égido que se viene para la ciudad, en generar espacios o infraestructuras deportivas distintas en otros lugares de la ciudad, donde no solamente haya canchas de fútbol, sino que además se diversifique, pueda haber canchas de vole, pueda haber canchas de básquet, pueda haber canchas de bocha para las personas mayores. Creemos que también hay que pensar en una infraestructura deportiva distinta para la ciudad porque los clubes por sí solos no pueden generar la infraestructura.